Bueno, Reinaldo Pacheco, amigo del programa, que siempre está con nosotros haciendo un seguimiento a todo lo que pasa con su carrera y que ahora es parte, protagónica de esta gran película. Querido Reinaldo, bienvenido a Levántate Bolivia, es un verdadero placer tenerte acá. Buenos días, buenos días, presida. Literalmente, Levántate Bolivia, aquí son las 7 de la mañana y, bueno, estoy muy, muy, muy feliz de estar compartiendo con ustedes, con mi gente. Muy agradecido a todos por el apoyo, por el cariño que me han dado en las redes sociales. Realmente me siento muy bendecido, muy, muy contento. Bueno, nosotros felices y orgullosos de tu trabajo, querido Reinaldo, porque nos estás trayendo muchas cosas buenas a los bolivianos, mostrando el talento que se tiene también en nuestro país. Y en este caso, con esta película, que particularmente para los bolivianos es parte de una historia muy dolorosa. Sí, sí, y lo lindo de esta película es que va más allá de Bolivia. Es una película que es una crítica muy fuerte a la política en general y te muestra cómo la fórmula del marqueteo de relaciones públicas que existe para las campañas políticas es exactamente la misma en las primeras potencias mundiales o en las partes de países tercermundistas. Y te muestra un lado un poco hasta cómico de todo este trabajo que se hace detrás de una campaña política. Y por lo tanto, es una crítica muy importante. Yo creo que va a llegar a muchas personas en diferentes partes del mundo. Bueno, definitivamente. ¿Y por qué tú crees y qué te comentaron los encargados de la producción, el director, respecto de tomar el ejemplo de Bolivia? ¿Por qué Bolivia, si esto se lo hace en muchas partes del mundo? Bueno, el mismo título es exactamente el mismo del documental, que se llama Nuestra Marca es la Crisis, Our Branding's Crisis. Y ha sido un documental que ha sido creado en 2006 por una estudiante de cine, se llamaba Rachel Boynton, una muchachita, que estaba siguiendo justamente a esos consultores políticos en diferentes partes del mundo y parte de ese seguimiento era Bolivia. Pero lo que pasó en Bolivia ya fue tan dos años y se decidió hacer una película de eso. Bueno, entonces se utiliza este documental como base para hacer esta película. ¿A cuántos países habría seguido a estos, no sé, gente involucrada en la política, en la estrategia electoral? ¿A cuántos países y la mirada que resulta ser más importante es la de Bolivia? Claro, ella tenía que seguir a tres diferentes países y estaba haciendo un trabajo de esos consultores políticos. Pero el momento que ella ya estaba en el segundo o tercer país, pasó todo lo que pasó, hubo esa culminación, digamos, en las calles con la gente y todo lo que sabemos. Y es ahí cuando ella volvió y decidió que este documental tenía que ser basado en eso justamente. Después de haber terminado la película, antes tú nos ibas dando algunos detalles, ya viendo el tráiler ahora entendemos un poquito más general el protagonismo que tienes tú en la película. Y por lo poco que veo en el tráiler es bastante importante el papel que tú haces, Reinaldo. Sí, 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 es un sueño, no te voy a mentir, es algo muy lindo, es un papel que aparte de contar una historia nuestra de Bolivia, es un papel muy lindo, es un muchacho muy puro, muy inocente, que cree en la política, que cree en esos consultores políticos y que obviamente va a embarcarse en un viaje de descubrimiento que va a romper un poco todo ese mundo de ilusión de lo que es, de lo que vivimos en la mayoría del pueblo, de creer las promesas, de creer que todo lo que se está haciendo no es marqueteo o publicidad, sino que es verdad. Ahora, esta película también, Reinaldo, nos muestra la frialdad con la que trabajan estos consultores, ¿no? Porque hacen esta estrategia electoral sin conocer la realidad de los países, ¿no? Vienen y hablan en inglés a todos, nadie entendía nada, pero ellos arman tal cosa de que este candidato pueda salir presidente en el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero sin conocer la mínima realidad de nuestro país. Exactamente, exactamente. Y eso también ha sido un poco, esa ha sido la razón también por la que la película se ha vuelto un poco cómica al principio, porque querían hacer justamente una crítica como la que tú acabas de decir, ¿no? Que esos consultores políticos son personas muy desconectadas, muy frías, y obviamente mostrar después los resultados de ese trabajo que ellos estaban haciendo, que ellos están haciendo. Ahora, Sandra Bullock es la que protagoniza la película y es la consultora principal, ¿verdad? En estos encuentros que tuviste con ella, ¿qué concepto tiene de Bolivia después de haber visto el documental, ahora hacer la película? ¿Qué sabe ella de nuestro país? Sabe demasiado. De hecho, ella ha tenido un largo tiempo de estudio. Ama a Bolivia, ama a nuestra cultura. Es una persona demasiado presente, demasiado honesta, transparente, y constantemente me decía que estaba muy alegre de que yo sea un boliviano, que yo haya nacido, haya crecido, haya que tenga la cultura, porque en cierta forma también yo podía traer eso, traer eso en las tomas, y eso ayudaba mucho a la película. No, y definitivamente debe ser así. ¿Ella quiere conocer Bolivia o ya conoce? Porque muchos famosos llegan a nuestro país ahí en la clandestinidad, por decirlo así, ¿no? Pero conoce nuestro país. ¿Te dijo algo ella? Todavía no sé si lo conoce. Estaba pensando ir justamente estos meses que no nos hemos visto, pero lastimosamente no. Yo, hasta cuando yo estaba con ella trabajando esos cinco meses en la película, todavía no había conocido Bolivia. Y bueno, también su vida es un poquito complicada, porque es como que es un banco andando. Imagínate, tiene tanto dinero y cualquier descuido, cualquier lugar. Y ahora que tiene un hijo más, entonces cambia, cambia mucho la forma de vivir también con esto de la fama y con esto del dinero. Y yo lo he visto en el resultado como ese, ¿no? Que no tiene esa libertad que tenemos todos de meterte en un bus y decirme voy a ir al lago Titicaca, o me voy a ir aquí, o me voy a ir allá. Siempre tiene que estar con seguridad, con gente que la proteja. Ahora, querido Reinaldo, sobre el ambiente político de nuestro país, ¿ella conoce? Claro, claro. En realidad, esa es la esencia del actor. Es la esencia del trabajo que hacemos. Tenemos que eso, una exploración profunda, bien, bien profunda de todo el mundo que encierra este personaje. Y por lo tanto, Sandra, su personaje Jane, si vendría a Bolivia a hacer una campaña política, también haría un estudio muy profundo de la cultura, de quiénes somos, de dónde venimos. Y eso te dice en el mismo documental, te dice que las técnicas que ellos tenían, las propuestas de marketing, de felicidad que ellos traían acá, no funcionaban, porque nuestra cultura es completamente diferente a la americana. O sea, tienen que adaptar varias cosas para que pueda funcionar todo ese trabajo. Ahora, me dices que ella conoce sobre el ambiente político. ¿Te hizo alguna pregunta política sobre el presidente Edo Morales, el gobierno, algo sobre este tema o no lo trataron nunca? Mira, hemos tenido conversaciones muy, 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 muy profundas sobre Bolivia. Ha habido una exploración muy grande de todos. Ahora, obviamente, todos somos humanos, ¿no? Y eso también ha sido muy lindo para mí, ver eso, que ella tenía que memorizar sus líneas, que había cosas que no sabía, que preguntaba. Lo mismo para los diseños de los sets, de los props. Había cosas que no funcionaban, había cosas que eran demasiado realistas. Entonces, ha sido un trabajo profundo, no solamente de los actores, pero también de toda la producción entera. Bueno, definitivamente el tráiler que hemos visto nos ha dejado picados a todos en el buen sentido del cine, ¿no? Y sobre todo de respaldar el trabajo que estás haciendo tú, querido Reinaldo. Nos sentimos muy orgullosos por el trabajo, por todo lo que estás haciendo, por Bolivia también, porque no solo te estás dedicando a tu carrera, sino que también te ocupas de nuestro país con tus actores, tu escuela, vimos el video también del Salar de Uyuni. Hermosas cosas que se están dando en torno a tu carrera. De verdad, Reinaldo, estamos felices, contentos. ¿Cuándo se estrena esta película, por favor, a nivel mundial? Y si tienes alguna fecha también para Bolivia. Gracias, de verdad, gracias por tus palabras. Me alegra mucho. Me emociona demasiado porque esta es una etapa muy importante para mi carrera. Y estoy súper agradecido, de verdad, no solamente a las oportunidades que me están llegando acá, a mi país, a mi gente, a la energía que estamos recibiendo de todos, el positivismo, el apoyo, a mis padres, a todos mis mentores, a mis hermanos, a mis amigos. La película se estrena mundialmente, bueno, este viernes vamos a estrenarla en el Festival de Toronto, en Canadá. Y oficialmente se va a lanzar al mundo el 30 de octubre. Todos los cines estadounidenses y europeos van a salir. No sé en Bolivia cuándo. Yo espero que debe ser en septiembre, los primeros días de septiembre, si no es el mismo 30 de octubre. Porque ahora, hoy en día, es increíble cómo estrenamos, ¿no? Las mismas, las mismas, las mismas fechas, los mismos lugares, casi. Las películas ya se estrenan casi tarde. Bueno, eso gracias a la tecnología. Y nos emociona verte así, querido Reinaldo. De verdad, de corazón te deseamos el éxito del mundo entero. Porque no hay nada más lindo que un boliviano le vaya bien y que comparta esas alegrías con sus compatriotas. Por eso nuestro compromiso a hacer el seguimiento siempre a tu carrera, todos los emprendimientos que tengas. Y ahora que te vayas a convertir en un gran actor de Hollywood, no te olvides de nosotros. No, no, nunca, nunca. Y es por eso que estoy demasiado comprometido con la Academia de Actuación APA para buscar nuevos talentos, para también dar esa oportunidad que yo no he tenido cuando era chico de poder ir a un lugar y tener un entrenamiento serio de actuación. También estamos trabajando con la Fundación Changing Stories, que es un proyecto nuevo. Y de verdad que yo siento mucha, mucha responsabilidad, mucho agradecimiento y un entendimiento también muy profundo de que esto es algo, no es que yo soy el elegido, sino que hay algo de que hay algún trabajo que yo tengo que hacer en Bolivia, para Bolivia, por medio de todo este regalo que Dios me está dando. Y estamos seguros que va a ser así, querido Reinaldo. Te mando un gran abrazo, un beso enorme y felicidades por todo el trabajo que has hecho siempre. Gracias, Priscila, gracias a ti. Un saludo a todos y de verdad a soñar en grande que todo es esto, todo es mental, todo lo que uno crea sale de acá, lo bueno y lo malo. Exactamente, querido Reinaldo. Un beso grande para ti, muchísimas gracias por todo. Siempre un placer tenerte y qué orgullosos que nos sentimos y estamos a la expectativa del estreno de esta película.